Los amigos, la familia y el respeto para siempre Abre los ojos, sin ellos no sería nada Este es tu tiempo, demuestra lo que vale Bueno, digo, ya podéis cubrirlos, ¿a qué va a caer una buena? La TBR ya llegó, es vuestra perdición ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!